bienvenidos a una nueva aventura y te mostraré las bellezas de nuestro amazonas te daré una guía completa para hacer un viaje como este nuestro viaje comienza desde caracas hasta calabozo donde nos quedamos una noche para descansar y seguir nuestra ruta hacia el amazonas para nuestra primera noche nos quedamos en el hotel tiona con un costo de 20 dólares la habitación matrimonial un hotel bastante modesto pero con las 3b y para cenar fuimos al club italiano que está justo al lado un lindo lugar con buenos precios amanecimos con el team del club completo para hacer una pequeña reunión para dar indicaciones del viaje y un pequeño detalle a los invitados y miembros seguimos nuestro camino hacia puerto paez recuerda que en el camino tienes muchísimos viajes te recomiendo tener efectivo o cobretas para que sea todo más rápido tómate un momento para disfrutar de los llanos apureños y de los médanos de la soledad así llegamos a puerto paez donde vamos a agarrar la chalana para cruzar el río orinoco junto a nuestro vehículo tiene un costo de 20 dólares por carro y caben 30 aproximadamente trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde es un paseo bonito y diferente que dura aproximadamente entre 15 a 20 minutos llegamos a puerto ayacucho capital de amazonas para hospedarnos en el gran hotel amazonas de netur nos dieron una grata bienvenida con los indígenas y disfrutamos de un acto cultural en su restaurante el costo es de 10 dólares por persona la noche el siguiente día nos paramos súper temprano para ir al tobogán de la selva el costo a este parque nacional es de 3 dólares por vehículo así que les doy la bienvenida a el tobogán de la selva el tobogán de la selva es una gran piedra la cual puede realizar gracias a su agua los adultos pueden disfrutar del jacuzzi que está en la parte superior nos despedimos así de este maravilloso lugar para ir en búsqueda de las ruinas del antiguo complejo turístico orinocchia y lo es miren qué hermoso el atardecer en el río orinoco está espectacular este lugar primero fuimos al tobogán de la selva y ahora estamos en pleno río orinoco por aquel lado van a ver ya vamos a ver si se nota si bueno ahí se me dio nota están viendo aquí se toma muchísimas fotos aquí en esta parte de aquí toma muchísimas fotos las personas porque parece una cara esta montaña de de cerca se nota un poquito más pero el lugar es espectacular miren las rocas miren qué hermoso un lugar muy 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 bonito nuestra tarde fue sencillamente perfecta el orinoco el atardecer nuestros amigos estábamos contemplando todos los que nos regalaba dios así emprendimos nuestro viaje para hospedarnos de nuevo en el gran hotel amazonas y allí hacer una cena rápida para el siguiente día aún no sabía lo que me preparaba el destino fuimos a conocer una comunidad indígena a conocer un poco de su de su cultura de su fauna y también de su gastronomía nos preparamos para ir a cazar araña mona y así conocer más de la selva del amazonas nuestro guía alfredo nos enseñó a cómo encontrarla y cubalera sus alimentos favoritos agitando una vara puedes hacer que éstas salgan y luego nos explicaba la técnica de cómo agarrarla para no tener problemas y no ser intoxicado por su veneno el calor en la selva húmeda de verdad es sofocante así que decidimos ir al río a refrescarnos un poco para luego tomar un rico almuerzo y comer las arañas que ya habíamos casado como dato curioso sabe como a langosta tiene un toque como a parrilla disfrutamos de la danza llamada la familia llegamos al monumento de piedra de pintado aquí hay unos petroglifos de más de 30 metros de largo no se sabe cómo lo hicieron porque aún a la fecha no han logrado subir esta gran montaña por la inclinación por eso los indígenas atribuyen estos petroglifos a la diosa cheguero ahora les doy la bienvenida al monumento natural piedra de la tortuga es una gran roca en forma de tortuga gracias impar que pudimos ir a explorarla y conocer un poquito de ella es una de las caminatas más difíciles que yo he hecho por su inclinación todos de verdad quedamos enamorados de esta ruta pero también quedamos un poco eufóricos cuando llegamos a la meta para nuestro último día fuimos a pozo cristal un pozo maravilloso que nos sorprendió por sus aguas cristalinas donde pudimos hacer un camping y compartimos todos en grupo y como la familia que somos si me preguntan por un lugar que no puedes dejar de visitar en amazonas yo diría que es este pozo cristal de verdad que lo vas a disfrutar así como lo disfrutaron los niños no tengo palabras para agradecerle a amazona por toda la experiencia vivida a carpas anaconda y a venezuela 4x4 por organizar este maravilloso viaje y recuerda suscribirte a este canal porque este va a ser el primer vídeo de muchos si tienes alguna duda déjamelo saber en comentarios hasta la próxima aventurero